Música Quédate con nosotros, estás en la Boima Música Para mi gran amigo el señor Ediberto de la Rosa y familia y su apreciable familia le mandamos un fuerte saludo ¿Ustedes a quién le mandas un saludo? A ver mi Carlos Claro que sí, bueno pues les envío un saludo a mis compañeros cantantes y al público que amablemente me ha seguido tal vez en otros conciertos de ópera pero ahora estamos con la bohemia y les envío un afectuoso saludo A ver Manuelito, usted que me... Especialmente a mi esposa y mis hijos Vaya, vaya Manuel Gracias Homero, yo también quiero mandar saludo a mi mamá espero que se recupere, ya la veo un poco mejor pero espero que ya sane pronto y también a Liz espero que esté viéndome y a todos los amigos Viendo la bohemia se va a recuperar tu mamá, ahora verás Claro que sí, gracias Bueno, tú también Toda mi familia, en especial a mis dos hijos Bueno, yo voy a mandar un fuerte saludo porque ayer me hablaron a Galindo, Illinois, Chicago Que no se pierda la bohemia, que son mis primos y sobrinos Miguel, Sofía y Andrés, Claudia, familia Sánchez Cordero Para Pepe también, bueno, y para Lupita Que no se pierda nunca este bello programa Porque a mí sí me hace bello este programa Así es Me hace, híjole mano, respirar y bendecir Gracias que nos dan esta oportunidad de entrar Y también a Cancún A ese gran amigo, hermano César Y también para mi hijo Fabi Y su costilla Mis amigos, aquí en la bohemia Para ustedes, seguir recordando Sabiendo que la bohemia existe en todo el mundo Venga Bueno, pues vámonos con esa bella canción ¿Qué les parece? Amapol Ah no, primeramente voy a cantar yo una Que se llama Trovador y Andariego Donde nombro a todos esos grandes que se fueron A Carlos Lico A mi gran amigo inolvidable El Polveras A Pepe Jara A Roberto Cantoral Al Polveras Mis amigos En esta bella canción que se llama Trovador y Andariego para ustedes Y agradeciéndoles también Que estemos con ustedes aquí en la bohemia Cuando los años se van Cuando ya no queda tiempo Y se van los trovadores Las voces Que se escucharon Por todito El universo Voces que encalanaron Al corazón destrozado También Al enamorado Con mi guitarra Cantando Me paso noches enteras Escuchando tropadores Acordes Y sentimientos En mi camino crucé Jardines llenos de flores También conocí el desierto Los llantos Los llantos Y desamores Gracias a mi Dios le doy Por haberme dado el canto Por hacerme trovador Trovador Y antariego Y antariego Quisiera seguir cantando Y entonando estos bohemios Cuero Gil Cuero Gil Juan y Toner Cantor al Carlos Ligo Y el Polvera Pepejá Y el Polvera Que están en el corazón De nuestra trova De nuestra trova De nuestra trova Del milenio Carlos Te agradezco muchísimo Que nos hayas dado esta oportunidad De escuchar esa bella voz De veras Agradeciéndote No al contrario Pues muchas gracias A Radio y Televisión Querétaro Al programa La Bohemia A ti Homero Pues muchas gracias Por la invitación Y la oportunidad De cantarles estas canciones Te agradecemos A Carlos Sánchez También Le agradecemos Por la invitación Y El grupo Ensamble en mi ciudad Les agradece a todos A los Televidentes Y Les proporciono Nuevamente El número Celular Para alguna contratación Con todo gusto El número es 44 22 71 22 93 Que bueno Que lo repetiste Gracias Servidor Manuel Rodríguez Vaya No pues En lo particular Agradezco El honor que me hayan dejado Señor Romero Un gusto conocerlo Carlos Un gusto haber estado con ustedes Y a mis compañeros Pues como siempre Ahora si dicen De mil batallas Pues ahí estamos dándole Agradezco toda la oportunidad Pues antes de despedirnos También quiero hacerle Gracias Pati Por habernos permitido Estar aquí En esta bella ciudad En esta bella Casa Casa tan hermosa No nos quisiéramos ir Ya tenemos ahí listos Los lonches Todo Todo está listo Para después del agasajo Bueno Pero antes de irnos Yo quisiera compartir Algo Tú Con esta bella canción Amapola Hijo Que bella canción De veras Creo yo Que la interpretación Que hiciste De esta bella canción Es inolvidable Inolvidable Porque Esta la compuso Un español ¿Verdad? Sí Bueno Es Joseph M. La calle Que es José María La calle El Joseph Se hizo famoso Porque Bueno Él nació En Cádiz En España Y después Se fue A La Habana A Cuba Y luego De ahí A Estados Unidos De hecho Parece que Él murió En Nueva York En Brooklyn Entonces Por eso Se cambió El nombre Se usó más El nombre De Joseph En vez de José María Joseph M. La calle Y bueno Pues este Compositor Pues trae También Vaya El sabor De los compositores De esa época De los cubanos Muchas canciones De ahí Salieron Muy bonitas Como Siboné Y se hicieron famosas A nivel mundial Y esta no fue La excepción Amapola Que la compuso Creo que Por ahí Del año 1924 La compuso Primero Como una Pieza instrumental Era Únicamente La música A los dos años Le puso música Y luego después Sí Pero Le pusieron La letra Pero ya no fue Él Ahí Le pusieron Letra en inglés Y en español Y bueno Creo que el que la puso En español Era un argentino Órale Creo que era Este Roldán Se apellidaba Y fue la letra Que hizo famosa Este Este tenor Un tenor español También Alfredo Krauss Que Ha sido uno de los Grandes tenores De la historia La hizo famosa Esta versión De Amapola Con esta letra Y esa Esa canción Bueno pues a mí Me ha gustado mucho De hecho Tuve la oportunidad De grabarla En un disco Con la filarmónica De Querétaro La canción Amapola Entonces también Ahí está Una versión Y ahorita Les vamos a Interpretar la versión Con El sable de mi ciudad Bueno Fíjense nada más Que belleza Este programa Ha tenido Diferentes anécdotas Y eso es lo importante Que en este programa Estamos Dándoles Los recuerdos Poéticos Las canciones Los años Porque tenemos El amor Hacia ustedes Hacia ustedes Televidentes Y el respeto Hacia ustedes De poderles dar La cultura De lo que fue Será Y siempre Va a ser El bolero Bueno pues Este programa Lo despedimos Precisamente Con esta bella canción Amapola Lindísima Amapola Como puedes Tu vivir Tan sola Algo así Dice Claro Bueno Pues vámonos Con esta bella canción Amapola Amapola Amor, que vibro en mi corazón, diciéndote así, en su dulce canción. Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que amará la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata. Amapola, lindísima Amapola. ¿Cómo puedes vivir tan solo? Amapola, lindísima Amapola. Amapola, lindísima Amapola. ¿Cómo puedes vivir tan solo? Amapola, lindísima Amapola. Amapola, lindísima Amapola. Amapola, lindísima Amapola. Amapola, lindísima Amapola. La Bohemia Fue una producción de Radio y Televisión Querétaro